Música 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 Este es el tercer encuentro de Rescoldo, ese ciclo que organizamos, que la Biblioteca Popular Posadas organiza para potenciar la palabra viva. Bueno, por un lado a la expansión de tecnología y por el otro lado, frente al vaciamiento enorme de la palabra, de lo que se dice. Entonces, bueno, frente a eso, esta iniciativa que cuenta con el apoyo del Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades, convenio UNAM con ICET, organizamos este tercer encuentro que va a focalizar esta vuelta en la cuestión de la gestión cultural. Y, bueno, presentarles a Pancho, que es Francisco Marchiaro, para lo legal, no lo dejan poner Pancho en la tarjeta. Es gestor cultural, docente, divulgador de temas vinculados con la creación y la comunicación y el arte contemporáneo, licenciado en política y administrador de la cultura. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Blas Pascal, en la Universidad Católica, en Flaxo. De todas esas me echaron. Es, bueno, es actualmente Secretario de Cultura de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Bueno, fue mi primer maestro y así que para mí es un honor tenerlo acá. Y Yasmín Zampaka, que es licenciada en Artes Plásticas, seguro la conoce más porque es la local en esta oportunidad. Es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Misiones. Acompaña muchos proyectos culturales desde el rol de la gestión, pero también como público y como independiente. Voy a decir una cosa que es, cuando volvimos a las tierras coloradas, Yasmín fue una de las principales personas que nos abrió las puertas de las instituciones, de los espacios, de los colectivos. Así que Yasmín es una agilizadora, mediadora, puente, intermediario. Impresionante. Es profesora en la Tecnicatura en Cerámica en Santa Ana. También colaboró con el Taller de Artes de Brazanelli en San Ignacio. Y actualmente es coordinadora general de Infinito por Descubrir Posadas. Así que presentados ellos, les doy la palabra. La verdad es que, un poco para empezar, Julia me presentó con mucha precisión, pero también como con cierta ínfula, secretario, docente. Y me gustaría contarles un poco en intimidad que el momento profesional que tal vez mejor me representó fue mi primer trabajo. Yo así como parece que tuviera 25, tengo 43. Y mi primer trabajo fue en 1995, trabajar en un cine, en un cine club, y pasar a la película. Era un trabajo maravilloso, con grandes posibilidades románticas. Es muy fácil conseguir pareja de proyectoristas de cine, porque cuando salís siempre hay algún debate sobre una de Fellini, o sobre una de Visconti, y rápidamente empatizás. Y por otro lado, si más tarde en un bar o en alguna situación conocés a alguien, y te pregunta a qué te dedicás, y vos decís que sos proyectorista de cine, el 50% de la población se retira. Y eso ya es un ahorro importante de energía, porque los que quedan son con los que realmente vas a poder construir algo. Y concretamente una noche, en este cine, donde pasábamos solo películas que provenían del mundo de lo cine clubístico, o sea, no dábamos películas de... Gracias. No dábamos películas ni de Estalones, ni Rápidos y Furiosos, de hecho todavía no se habían estrenado. Pasamos a una película de Chaplin, bastante conocida, que se llama El pibe. Es una película breve, dura menos de 90 minutos. Está actuada por Jackie Cugan, que efectivamente es El pibe, y por Carlito Chaplin. Bueno, como todos los días, di sala a las 8 y cuarto, a las 8 y media empezó la función, se llenó la sala. En esa época era mucho más difícil acceder al material cinematográfico, podías ir a un videoclub y si no, en general, ibas al Ángel Azul, que así se llamaba el cine. Cuando terminó la película, el público aplaudió. Y yo detecté que Chaplin ya se había muerto, Jackie Cugan se había muerto, el director del cine no se había muerto, pero se había ido a su casa, así que estábamos el guardia del cine y yo como únicos mediadores entre la gente y sus aplausos y la película. Aparte que antigüedad, ¿no? O sea, hoy nadie aplaude en el cine, pero en ese momento la gente demostraba su gratitud aplaudiendo al final de la película. Entonces me apropié de ese aplauso, me loqueé, me loqueé yo, justamente, por cierto, tendría que devolverlo en algún momento, pero por lo pronto sentí que haber dado la película, hablarla proyectado, fue un trabajo que también ha desaparecido porque en ese entonces las películas venían en rollos, en unas sacas bastante pesadas, y uno juntaba todos los rollos en un rollo más grande, a veces me equivocaba y el protagonista se moría y después renacía porque los rollos no estaban en el orden adecuado, pero en general la armada viene a la película, por coincidente la gente aplaudía y en esta ocasión me di cuenta la importancia que tienen algunas personas que normalmente no están identificadas y que hoy se llaman gestores culturales, pero que podrían ser proyectoristas, curadores, el señor que monta las exposiciones, también las personas que limpian en una institución cultural y todas las otras tareas y oficios que hacen, como probablemente la comisión directiva de esta biblioteca, que hacen que podamos encontrarnos, hablar, discutir, aplaudir, reírnos, llorar y vivir con intensidad este tema de la gestión cultural, que es un nombre ampuloso para una tarea que no tiene otro desafío más que acercar personas, emociones y momentos vitales. Pero bueno, para entrar en el tema, porque Julia me presionó muy muy fuerte para que diga algo concretamente de la gestión cultural y que me aparte de lo excluyentemente poético, yo primero querría deconstruir, en un tiempo en el que hay muchas cosas para deconstruir, deconstruir la idea de la gestión como un trámite. Porque la verdad es que si uno nos cierra los ojos y te dice, ¿qué es un gestor? Vos pensás en un señor que hace los papeles de tu auto cuando lo vendés, o alguien que te ayuda con hipotecas, o sea, alguien que tiene un componente administrativo muy alto. O sea, el gestor es el que hace el trámite, y esto también tiene que ver con su etimología. Desde el latino nos viene que gestionis es hacer un trámite. Y la verdad es que es una cuestión bastante bajoneante que los gestores nos dediquemos a mover expedientes. Entonces empecé a explorar etimologías falsas de la gestión, porque casi siempre lo falso termina siendo más interesante que lo verdadero. Ticio Escobar, que es un autor paraguayo, dirigió muchos años y fundó el Museo del Barro en Asunción, y fue ministro de Cultura fugazmente con Lugo. Decía que el arte paraguayo era mucho mejor que el argentino, porque el argentino le copiaba a los europeos, los paraguayos a los argentinos, y en ese proceso quedaba algo que realmente tenía identidad y que tenía potencia, mientras que el argentino era relativamente despreciable. Con un poco de ironía, por supuesto, este era el planteo de Ticio Escobar en un libro muy recomendable que se llame El Ante y fuera así. Entonces empecé a buscar etimologías falsas de gestionar y me apoyé en dos autores. Uno es Rubén Schumacher, un hombre que viene del mundo del teatro, director de festivales y de salas, y dice Schumacher, es un error pensar que los gestores gestionan o hacen trámites. Los gestores gestan, hacen que nazca la criatura, que pase algo que sin su mediación no hubiera sucedido. El ejemplo de hoy es perfecto, sin el ímpetu de la comisión directiva y de mi súper buena amiga Julia, hoy no nos hubiéramos encontrado a discutir esto, y prácticamente no sabía si iba a hablar con ustedes porque todo lo que pasó durante el día, las personas con las que nos encontramos ya, por sí valían mucho más que cualquier otro encuentro, porque fuimos hablando a la mañana, fuimos a un restaurante, conocimos gente, productores, artistas, con lo cual gestionar pasaba a ser eso, que nazca la criatura. Pero después, otro autor uruguayo, Rubens Vallardo, dice, no, lo interesante no es gestar, hacer un trámite, lo interesante no es gestar, que nazca la criatura, sino que lo interesante es la gestualidad, el gesto. Entonces propone Vallardo que el gestor cultural es aquella persona que dice, no, vamos a intercambiar opiniones sin el poder del PowerPoint, nos vamos a juntar certita. Es un gesto, es una forma de conectarnos. Esa forma, que muchas veces tiene un componente político, pero político sobre todo se tiene un pelín más abstracto que la vida partidaria, es lo que realmente define la gestión cultural. Decidir hacer una exposición de jóvenes artistas, o de artistas no tan jóvenes, es todo un gesto, ¿no? Y en ese gesto radica, tal vez, la parte más potente, misteriosa y bella de la gestión cultural. Bueno, eso para mis primeros 15, para empezar. Cuando hablaba acerca de la anécdota del cine, unos minutos antes, también fui tu alumna virtual, con esa anécdota me disparó justamente uno de los párrafos que te leí dentro de lo que fue el curso. Todo para decir que fuiste buena alumna. Sí, obvio, aprobé, aprobé. Te sacaste 10, ya tú. Obvio, sí, sí. No, quizás por ahí retomando esto de la anécdota, también hacía un repaso, y por ahí de dónde, qué es lo que moviliza a cada uno por gestionar. Los recuerdos que tengo fueron siempre en espacios culturales, o que me llevaban mis viejos, o que iba o participaba, y siempre tengo esos recuerdos vivos, y cuando en algún momento dije, me parece que me gustaría, digamos, sería como un sueño trabajar en un centro cultural, digamos, fue así como algo que tengo presente en algún momento, y ver, digamos, por el hecho de estar transitando esos lugares, vivenciándolos, ver el atrás del telón, digamos, y todo lo que ocurre atrás, para mí era fascinante, digamos, tengo esos recuerdos vivos siempre, de lugares como el Cidade, que es un espacio con todos sus años, la biblioteca popular, con ciclos de cines, donde vine a ver películas que así me daban cachetadas de realidad. Vivenciar y ver, digamos, ese atrás, el tejer esos momentos previos para poder generar eso, me parecía fascinante, y bueno, en algún momento dije, que bueno sería, y sería un sueño para mí poder trabajar en espacios culturales. Y hoy por hoy, haciendo ese recuerdo, digamos, tratando ese recuerdo, veo y digo, creo que he cumplido una parte de esos sueños, que es trabajar en el ámbito cultural, y estar, digamos, acompañando eso. Y como cumplir esos sueños es algo, la verdad que cuando uno lo dimensiona, está bueno ese paso. Eso es, no tiene precio. Y ver ese trasfondo y ser parte de ello, está bueno, acompañar esos procesos, esas gestiones, o ese surgimiento de esas ideas, y de ver cómo uno puede aportar para que eso se geste y se transforme en una obra, o en un proyecto, y que eso sea el vehículo para generar otro tipo de disparadores, también no tiene precio. Hoy hablábamos del, perdón, así que me voy metiendo, hoy hablábamos atrás de escena de esta, porque antes de estos encuentros de rescaldos, hay varios rescaldos previos, y hablábamos de cómo a veces nos quedamos empantanados en la diaria, en la cotidiana. ¿Te pasa eso actualmente en tu trabajo? Porque convengamos que ya tenés un trabajo, bueno, hoy lo visitamos con Pancho y se hubiera quedado ahí, ¿no es cierto? Te hubieras quedado ahí, creo, no sé si a trabajar, a vivir, bueno, ¿cómo hacemos para mantener esta magia de estos primeros años en el cotidiano? O, bueno, eso, preguntarte eso me surge de la pregunta. ¿Cómo hacer para mantener? Acompañando, digamos, ver ese motor es el que impulsa y tratar de potenciar esa idea, o tratar de potenciar esa expresión, que ya sea pintura, dibujo, digo, para materializarlo y para que también el público lo pueda entender, una obra o esa idea matriz y poder estar ahí como puente o como agilizar ese proceso para convertirlo en... Y romper reglas, porque en algún punto cuando hablábamos de este tema era como salir a romper reglas o, a ver, cuando te conocí la primera vez me acuerdo que decía ya es la productora y era como todo terreno, o sea, desde el café hasta hablar con el intendente o, no sé, era todo. Entonces, ¿cómo hacer para eso también, para romper reglas en el sentido, bueno, tengo que traer el café pero también tengo que conseguir el número de teléfono? Bueno, ¿cómo eso, cómo lo transmitís a los otros para que se entienda qué es, qué vendría a ser como el gestor cultural, que es mucho más que hacer un trámite, pero también tiene que hacer el trámite? Claro. La verdad que, a ver, no sabría cómo materializarlo. No sé si me querés ayudar ahí con alguna... Pero con el... Julia está haciendo preguntas de mala, te quiero decir. Ella está cateando la charla. Julia, esto no era nada de lo que conversamos. Es verdad, es verdad. Habíamos arreglado que íbamos a hacer preguntas sobre los osos panda y no sé qué te lo he sacado ahora, con el riesgo añadido de que la evanescencia del vino va a ser que... No empecé encima con el vino. Yo les voy a rogar que si ven, en un momento me empiezo a babear, me avisen para evitar este zafarrancho. Pero sí quería agregarle atención a lo que propone Julia y habiendo hecho una primer definición falsa y encantadora de la gestión, también tocar por qué la cultura moviliza esta militancia que un poco atraviesa la labor del gestor de una forma distinta que, con todo respeto, a la persona que a lo mejor ensambla autos o hace otro tipo de tareas. Todas las tareas son muy nobles, pero tal vez en gestión de salud, en gestión de educación, en gestión de cultura, hay un ímpetu que viene de un caso de militancia. Y buceando por qué militamos la cultura, me gustaría redefinir la idea de cultura. Porque uno siempre pensó que cultura era, sin cerrar los ojos, un libro, o sin cerrar los ojos ahora, más entrado en el siglo XXI, a lo mejor una pieza de diseño industrial o un impresor 3D. Pero una definición que para mí es muy potente de cultura es que ante todo es un derecho humano. Porque eso la pone en una jerarquía distinta que, como hablábamos hoy en el medio día, no me acuerdo ya con quién, las personas piensan que la cultura es como un jarrón chino. Algo que heredaste, una tradición, te lo dio tu abuelita, haz de cuidarlo, que no se rompe, y si se rompe lo pegarás para que no se note que está roto. Y tiene que estar, porque tiene que estar el jarrón, pero cumple un rol decorativo. Y ese es un error. El hecho de que la cultura sea un derecho humano, consagrado por la Declaración de los Derechos del Obre de 1948, y acompañado posteriormente por una declaración muy potente que hizo la UNESCO, ni bien se fundó, que fue los derechos culturales como derechos humanos, nosotros tenemos la misma necesidad que tiene el señor que dirige un hospital. Este fue, tal vez, y acá viene la estanda publicitaria, aviso, y no la van a poder pasar, viste, como el Instagram, van contando los segundos, se lo van a tener que fumar. En Córdoba, yo tuve la suerte de que cuando ganó el intendente Mestre de las Elecciones y me convocó, yo no venía de la vida partidaria, primero, al área de cultura, la transformó en secretaria, que es, a los efectos nacionales, y atiende a hacer la crítica, como si fuera un ministerio. Y ha seguido siendo así. Todos estos años. Y después, nosotros tenemos un presupuesto de 0.19, ese año, modificó el presupuesto que heredamos retroactivamente, lo subió a un punto, y todos los años, progresivamente, hemos ido avanzando hasta 1.9, que es actualmente, el presupuesto que tiene nuestra secretaria, es una secretaria grande, Córdoba, una ciudad grande, tiene 576 kilómetros cuadrados, lo que hace que la ciudad autónoma de Buenos Aires entre 3 veces en la superficie de la ciudad de Córdoba, y nuestro presupuesto entre 20 veces en el presupuesto de ellos. O sea, ahí hay una ecuación que nos resulta un tanto adversa. Pero para mí me da el tema, cuando conseguimos que el dirigente joven, el intendente tiene casi la misma edad que yo, entiendan que la cultura es un derecho humano, hay que comprar algodones y bisturíes para el hospital, y hay que conseguir que los elencos estables vayan a las plazas, parroquias y centros de los barrios más necesitados, porque tenemos que resolver ambos derechos humanos. No hay derechos humanos de mayor o menor jerarquía. O sea, no nos arreglan con el hospital, lo necesitamos todos. A partir de eso, y durante tal vez la segunda mitad del siglo XX, la potencia de la cultura como un derecho humano fue ganando terreno, y primero los países que estaban en otra posición, sobre todo Francia, pero después España y muchos otros países, empezaron a modificar su política cultural y a preocuparse por una política cultural diferente, que resuelva y que, sobre todo, contenga a los ciudadanos. A partir de eso, nosotros cuando creamos la Secretaría de Cultura nos ocupamos siempre de que haya un Estado presente. Nuestros elencos estables, un área de cultura comunitaria, que es un campo nuevo de la gestión cultural que está creciendo muchísimo, a partir de una red de cultura viva comunitaria, son los espacios en los que los ciudadanos, tengan las posibilidades que tengan, pueden sentir que les garantizamos el acceso a la cultura. Pero, más recientemente, y fue largo la propaganda, la Cumbre Mundial de Líderes, que se reúne cada 15 años, y cuya primera reunión fue en 1985, cuando establecieron los Objetivos del Milenio, se siguió reuniendo, y en 2015, a partir de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, detectaron que el cuarto pilar del desarrollo humano, después del desarrollo social, el desarrollo económico, y el desarrollo medioambiental, era la cultura. Y eso nos da una oportunidad monumental. O sea, nosotros tenemos el mejor negocio de la humanidad en el momento en que la Cumbre Mundial de Líderes nos señaló. Ya no estamos hablando solo de un derecho humano, que es muy significativo, sino que estamos capitalizando una oportunidad única para las ciudades. A partir de eso, podemos sacar fotos muy claras. Por ejemplo, y hoy también lo comentaba, no sé si con vos cuando te visité, en su maravilloso espacio, si uno compara la industria del agro, que actualmente, a través de la robotización, viene tomando menos empleo, que históricamente fue misógina, y ahora lo es más, que siempre tuvo un impacto medioambiental donde se hartaron de envenenarnos y que construía una distribución de los recursos de las más equidistantes que hay. Y con eso tampoco me quiero poner super crítico con el agro, porque podría ser un ejercicio mucho más alarmante con la minería, con la construcción, con la metalmecánica, y prácticamente con cualquiera de las industrias viejas, tradicionales, la contrastamos con la actividad cultural, donde las personas que se reúnen en una biblioteca, las personas que escriben en un blog, un conjunto de diseñadores industriales, o unos productores audiovisuales agrupados en una cooperativa como ellos, construyen una economía con una ecuación de distribución muy justa, normalmente con un componente de género femenino mayor que el masculino, con una oportunidad para visibilizar otros géneros que ninguna industria tiene, con un impacto medioambiental bajísimo, y muchas veces con una inercia de regeneración medioambiental, porque forma parte de las problemáticas que abordamos y visibilizamos lo medioambiental, nos damos cuenta que la cultura es, o empezó siendo un derecho humano, ni más ni menos, y hoy es el motor del desarrollo social de gran parte de las sociedades. Y hasta hace poco tiempo, los mandatarios progres nos decían que la cultura es el futuro. Ese también es un error. La cultura es el presente. O sea, estamos construyendo las mejores oportunidades y garantizando que nuestras ciudades van a ir mejor a partir de la labor del centro que dirige ella, de la actividad que se hace en esta biblioteca. O sea, tenemos en nuestras manos el futuro por mucho de las sociedades. Bueno, me entusiasmo un poquito. Es el vino que empieza a hacer su efecto. Está igual. Pero así como está el derecho, que hablaba acerca del derecho a la cultura, me parece clave el otro complemento que es el de... Está bien, está ese derecho. Pero si no lo sabemos usar o sabemos que tenemos esos derechos, hay cosas que quedan como en pausa todavía. Una de esas cosas que las veo como en pausas son asumirnos como trabajadores de la cultura, que es algo que por ahí en estas instancias está o en estas regiones está todavía en construcción o de construcción, quizás, estamos ahí viendo. Porque si bien están todas estas instituciones y todos estos reglamentos desde hace años acompañando y consolidando el campo, hay una deuda que para mí la veo totalmente presente, que es el de asumirnos como trabajadores a todo el sector de la cultura. Y yo creo que cuando podamos unificar un poco más eso de sentirnos trabajadores, no solamente hacedores, productores, digamos, asumir esa responsabilidad de trabajadores, creo que también ahí va a tomar otra vuelta de tuerca, por lo menos acá en la provincia, el compromiso de los derechos culturales. Desde esta mirada muy local, digamos. Sí, que lo hablábamos. Sí. Yo no quería decirlo. No. Lo de que hablábamos de esto, que no sé si surgió por Elena y demás, cómo los trabajadores, cómo no volvernos también burocratizados, o sea, cómo nosotros como trabajadores romper un poco estos esquemas de, por eso te hablaba de romper las reglas, yo ya te veo como una súper rompedora de reglas, claro, como una agilizadora, que vos te presentaste como agilizadora, como una persona de mucho empuje y demás, y creo que muchas veces nos pasa como trabajadores de la cultura, que nos volvemos a, no, quiero trabajar de 8 a 12, quiero dormir la siesta, o sea, entro como en esa sintonía que me lleva, no sé, el estar con otros, o estar viviendo acá en posadas y demás, cómo hacer para que, ser conscientes de que nuestros espacios, los lugares, ya sea como trabajadores, o como directivos y demás, cómo hacer para que estén abiertos cuando los ciudadanos pueden también acercarse, ¿no? La eterna contradicción de ser un trabajador y trabajar de lo que a uno le gusta, digamos, creo que quienes estamos dentro del campo de la cultura y trabajamos y ponemos toda la pasión dentro de lo que trabajamos, la tenemos re complicada, porque somos las 24 horas del día, estamos haciendo lo que nos gusta, y eso es trabajar, y eso es, por un lado esto de asumir la responsabilidad de querer, entre comillas, trabajar de lunes, entrar dentro de lo que es ese trabajador, digamos, que una institución lo plantea, de lunes a viernes, pero con la contradicción de estar dentro del campo de la cultura, y que la cultura, primero, no tiene esos horarios, sí lo tiene la estructura que nos está dando como esa, o la institución, más que la estructura, la institución nos está dando ese formato que tenemos que como encajar dentro de eso, y a su vez el desafío de ofrecer y de estar planteando las contradicciones de los sábados y de los domingos, o de el estar en presente que demanda estar en esos momentos claves, por así decirlo, que están totalmente pensados para que estemos ahí, digamos, en ese tiempo. Sí, y bueno, y ahí aparece también, que eso te pasará seguido ahora, los presupuestos con los que contamos, con los presupuestos que a veces tenemos que contar también, bueno, tenemos determinados, en general en los espacios tenemos recursos, o sea, tenemos recursos, qué sé yo, tenemos infraestructuras, o lo que a veces nos cuesta es lo tecnológico, o lo tecnológico cuesta repararlo, puesto que esté actualizado, o cuesta que esos trabajadores también estén actualizados, pero parece que siempre nos faltará recursos, o que caemos en la queja, que eso también lo hablábamos en el off the record de esta charla. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo no caer en la queja del trabajador de la cultura, o del escritor? ¿Cómo lo planteamos aquí en ese cualquiera de los dos? Sí, una vez fui a una conferencia donde todos éramos gestores culturales, y el que hablaba, un catalán muy particular que se llama Tony Picard, dijo, a mi charla me llegan llorados, o sea, no me vengan con problemas de presupuesto, vamos a ver cómo hacemos otra cosa, pero lloren antes. Vengan llorados. Pero más allá de eso, que es fácil de decir para un catalán, cuyos presupuestos se miden en millones de euros, yo creo que hay dos temas que tocamos recién que me parece que no dejan estar conectados. La problemática de los trabajadores de la cultura y las condiciones, dependiendo de las presupuestarias, del campo de la cultura. Yo omití presentarme de la mejor manera posible, que es hablando de mis hijos, que tengo dos, que son hermosos, Remo, que tiene 12 años, y Constantino, que tiene 9. y no cenen con su papá, ni tampoco almuerzan ni desayunan, porque los dejo en el cole, me voy a la oficina, y la actividad cultural está muy atravesada por a las 8 de la noche, o sea, a las 8 de la noche, 8 y media, conferencia, presentación, inauguración, show, entonces, la verdad es que ceno mucho menos de lo que me gustaría en casa, a pesar de que soy gordito, como contrapartida puedo decir que uno puede trabajar y tomar vino, cosa que en otros trabajos está prohibido. Les digo ya, no confíen nunca en su neurocirujano si toma vino mientras opera, si confíen en su gestor cultural si toma vino mientras da una charla, por lo menos entre nosotros. Pero la problemática del gestor cultural siempre estuvo muy vinculada con la problemática de los estados, y yo creo que, en función de lo que hablábamos recién, surgen oportunidades muy buenas de proyectos que tengan un componente emprendedor además del rol del Estado. O sea, uno puede, como trabajador, delinear un escenario de trabajo donde no necesariamente el Estado sea su empleador, sino que tenga su propio emprendimiento. Eso, que sonaría bien, también contrasta con modelos hiper neoliberales donde la hermosa industria de la gastronomía, con sus oportunidades para hablar de nuestra diversidad y de nuestra identidad, y ustedes podrían recorrer la historia de las migraciones en Córdoba a partir de la comida árabe, la comida italiana, la comida española, la llegada de la comida japonesa, pero detrás de eso que hay chicos que trabajan en Rappi o en Globo que ganan muy poquita plata, sin seguro, en su bicicleta, y uno podría compatibilizar o computar los chicos que trabajan en Globo, Rappi, Rappi Boy, tres o cuatro empresas más, como trabajos derivados de la actividad cultural, porque fundamentalmente son una segunda generación de trabajos a partir de lo gastronómico, pocos llevan otros productos. Entonces, sí, existen oportunidades de emprendimiento, uno puede pensar un proyecto, una productora de teatro, una productora audiovisual, el diseño industrial y la gastronomía son seguramente los dos campos de la economía creativa que más están creciendo, de la economía naranja, Nota Mental, la economía naranja es un libro que escribió el que hoy es presidente de Colombia, así que también en la región la ecuación cultural, los parques educativos en Medellín, lo que ha hecho Perú con su gastronomía es todo un campo. Pero a su vez tendrá que enfrentar la perversidad de un modelo un tanto explotador. Pero bueno, creo que hay una oportunidad para los trabajadores culturales donde no necesariamente el Estado está presente, lo que también resuelve un poquito la dificultad del capítulo presupuestario porque les garantizo que hay chances de montar pequeños proyectos donde nadie se va a comprar un Audi pero todos vamos a llegar a trabajar en una bicicleta linda y con mucho mejor humor y vamos a establecer cuántas horas nos parece razonable que tenemos que trabajar. Y sobre eso quería agregar que hubo una revolución denominada Internet 2.0 muy recientemente. Esto lo han definido distintos autores Timo Brady probablemente o Alvin Toffler con los prosumidores son los que mejor identificaron eso que por ejemplo en Facebook un ámbito en el que probablemente estemos muchos de los que hoy estamos reunidos acá y que si mañana nos retiramos en masa solo quedaría la publicidad o sea Facebook no es otra cosa que el libro de la historia de la vida de todos nosotros cuyas hojas están un poco desordenadas y uno va corriendo y se choca un pedacito de la hoja de ella de la hoja de él y va leyendo pequeñas trámites digo Facebook porque también podría ser Instagram o cualquiera de las redes sociales ese componente 2.0 se trasladó muy rápidamente a toda una generación que nació 2.0 y dejó de ser un fenómeno comunicacional o de internet para trasladarse a la vida real entonces hoy las personas los ciudadanos se sienten cada vez más empoderados evidentemente quienes vienen hoy a esta biblioteca o quienes van a ir mañana a tu centro son personas que creen que son y lo son los protagonistas los hacedores los constructores de los contenidos eso nos va a obligar a pensar las instituciones culturales no del futuro sino también de nuestra propia época de manera distinta antes vos ibas al cine y eras un espectador visitabas un museo y eras un usuario y hoy por eso sos un protagonista y todavía no hemos conseguido fórmulas desde los aprendimientos y también por supuesto desde la institución pública que traten a nuestros visitantes como protagonistas seguimos entendiéndolos como un usuario un poco pasivo un poco pavote al cual hay que explicarle cómo viene la mano cuáles son las cosas y qué es lo que debe hacer o cómo debe comportarse y ese también es un desafío que me parece interesante entender que todas las personas que han nacido en los últimos 19 años de este siglo que son alumnos que son usuarios de la biblioteca que son asistentes a los teatros que son visitantes por mucho de tu institución nacieron en el siglo XXI visitan instituciones conducidas por personas que nacieron en el siglo XX y que a lo mejor fueron pensadas en el siglo XIX y son un montón de siglos que de verdad no caben en una práctica cultural en relación a eso ya por ahí me gustaba que cuentes y que hagas tu public con relación a los socios de IporDent si puede ser si te parece si, si, si y tomo lo de concepto de prosumidores bueno momento de public si hace un año y medio me encuentro en un gran desafío que se llama infinito por descubrir posada me abrieron las puertas gente muy generosa de ese espacio y la gestión ahí así fue como avasallante porque había había hay y habrá mucho por hacer mucho por gestionar mucho por mover es un espacio un espacio de educación no formal como un centro cultural lo digo yo porque cuando uno dice un plato de comida no aparece nada pero cuando uno dice fideo con salsa así te aparece la imagen entonces más fácil es decir centro cultural que un laboratorio experimental para niños entonces es lo más parecido a un centro cultural pero con muchas disciplinas que se van fusionando y van intercambiando experiencias y donde justamente los socios que son los niños de entre 6 a 18 años que van son los protagonistas y van llevando adelante sus propios proyectos sus propias inquietudes en la medida que se puede y a medida que los facilitadores de ese espacio lo van propiciando y dentro de todo ese gran de ese gran movimiento que nombrás vos de los prosumidores está este planteo de ser tu propio productor generador de ideas pero tengo sentimientos encontrados con ese concepto de prosumidores por el hecho de que uno es un productor en base también a lo que uno consume y también observa entonces hasta qué punto uno tiene posibilidad de generar un contenido diferente si lo que consume digamos que es no sé algo acotado digamos porque uno tiene los conocimientos que va teniendo al alcance entonces hasta qué punto uno tiene esos digamos tiene esa apertura por más de que esté internet funcionando todos los canales posibles hasta qué punto uno puede elegir porque hasta YouTube te recomienda según lo que uno va buscando ¿no? ¿Cómo puede zafar de los algoritmos? de los algoritmos exactamente entonces hasta qué punto uno es prosumidor y va generando su propio contenido y qué tan crítico y puede ser con eso ¿no? Chas ¿me podés explicar un poco? qué infinito por descubrir porque hay gente que no sabe bien te escuchan preguntas por acá ¿dónde queda aquí? bien vamos vuelve el espacio de probando infinito por descubrir posadas es un espacio de educación no formal para chicos de entre 6 a 18 años es un espacio que está ubicado en el predio del parque del conocimiento pero que funciona es una idea matriz que viene desde educar sociedad del estado que depende del ministerio de educación de la nación y que acá lo toman las instituciones provinciales que es el ministerio de educación de la provincia pero que está emplazado dentro de lo que es el predio del parque del conocimiento estamos en el galpón 2 y funcionamos de martes a sábados dentro de infinito por descubrir hay laboratorios experimentales en disciplinas como arte ciencia y tecnología hay una fusión de lo que es la innovación educativa y desde un lugar de educación no formal para que los chicos experimenten en ciencia en sonido en laboratorio de fabricación en laboratorios de multimedia donde ya las disciplinas se van fusionando en cada uno de esos laboratorios a grandes rasgos eso es infinito por descubrir cosas ¿cuántos chicos existen? son los chicos ese espacio es un espacio gratuito los chicos cada vez que van asisten como socios los convertimos en socios como para tener una figura si se quiere entre comillas más amigable donde se hace una leve inscripción nombre de tutor o padre responsable más los datos de los chicos y participan y hay alrededor de 800 socios o chicos y chicas niños, niñas adolescentes que van nuestro gran desafío digamos y desde la gestión justamente lo digo es el hecho de que asistan o que puedan aprovechar ese espacio siempre digo que desde la parte de las instituciones están para ser usadas aprovechadas utilizadas y dadas vueltas para poder ser reversionadas en la medida que se puedan y que digamos en la medida que nos permitan tanto desde adentro como desde afuera ¿ya en cuanto trabajan ahí? ¿con qué formación? son alrededor de 24 personas y vienen de diferentes espacios o diferentes profesiones quiere decir que tenemos en el laboratorio de gente en el laboratorio de ciencias no tenemos laboratorio de gente todavía disculpen en laboratorio de ciencias tenemos una licencia en alimentos bioquímicas genetistas en el laboratorio de multimedia tenemos diseñado una diseñadora industrial alguien que está trabajando mucho desde el campo del arte teatreros músicos de la academia o de la de la vida de tonpo comunicadores escenógrafa diseñador industrial licenciado en artes es una fusión súper interesante que es lo que hoy por hoy de alguna manera transita la cultura esa fusión o ese campo expandido de disciplinas para ir generando nuevas propuestas y que hoy los chicos pasan por arriba cada vez más con esas experiencias ellos nos traen esas experiencias y eso creo que es lo más interesante de ese espacio propiciar eso y que los chicos vienen y nos hacen esos intercambios y nos traen esos conocimientos y los vamos acompañando ¿Acá puedo hacer la mala de nuevo? Sí Bueno ¿No te voy a preguntar a qué se debe de régimen de edad? Parte de la institución digamos como toda institución pone reglas y en este caso la institución educación es la que digamos aborda esa temática y dice bueno vamos a hacer este recorte y vamos a trabajar con la infancia y la adolescencia digamos esas fueron las bases y condiciones de esa institución eso no quiere decir que desde la gestión uno pueda agarrar un par de grises y trabajar con escuelas nocturnas donde no solamente hay adolescentes sino que hay adultos entonces bueno ahí está también esto de por ahí vos mencionabas lo de hackear auto hackearse o hackear un poco las instituciones y decir bueno desde qué lado uno puede abordar y puede trabajar si la temática sin perder el objetivo central de ese espacio de ese espacio de esa institución del lugar con los docentes han trabajado también voy a hacer la mala de nuevo al respecto de tus medias Pancho no sé si los que están atrás las pueden ver y perdonen a los que les doy la espalda ¿cómo manejar bueno acá va una pregunta que no es para los dos pero con dos realidades muy distintas porque no es lo mismo Córdoba que Posadas con lo bueno y lo malo sí las medias son distintas pero es ¿cómo abordar el tema de lo gratuito en la cultura desde el lado de los usuarios y esto que también me vino a colación de lo que planteas vos de que los chicos sigan yendo y a veces parece que si les cobramos el curso de danza la madre lo sigue llevando ¿no? como perdonen por las palabras así lo sigue llevando todas cosas que no me gustan decir porque para mí los chicos eligen ir a danza pero bueno digo ¿cómo manejar lo gratuito que por ahí en Córdoba no es tan profundo porque en Córdoba hay como más una visión de que se paga o que hay una como una retribución alrededor del taller cultural y demás bueno no quiero seguir abordando en la pregunta sino ¿cómo trabajar con los usuarios este tema de la colaboración o del pago de la entrada ¿cómo abordarlo desde la gestión no para que la gente no venga sino al contrario para que lo valore más? nada es gratis si algo dice libre y gratuito es porque otra persona otra institución o alguien está haciéndose cargo para que otras personas que no tienen posibilidad de pagar lo puedan lo puedan aprovechar o disfrutar o lo que sea es un gran desafío por lo menos acá en Misiones este tema de ¿qué es libre? ¿qué es gratuito? ¿qué es lo que se paga? ¿qué es lo que se abona? cuesta mucho y desde el sector independiente cuesta mucho que la gente pague y desde las instituciones formales cuesta mucho que no sea libre y gratuito creo que está súper marcado eso y y desde los dos lugares creo que el desafío es poder que se dimensione de nuevo esto la figura del trabajador de que es un trabajo de que hay gente atrás manejando eso o aportando eso y y cómo y digamos y quién lo solventa que ahí podemos ir si quieren hasta la parte de las políticas culturales que propicien o no eso libre y gratuito o eso de ser abonado no sé desde Córdoba cómo es esa mirada y cómo lo recibe el público ¿no? de lo libre y gratuito o de lo arancelado a mí me parece que uno podría muy sucintamente pensar como en tres franjas ¿no? por un lado hay una serie de actividades que necesitan ser libres y gratuitas y cuyos destinatarios prosumidores así lo demandan o bueno o sus condiciones sociales no le permiten pagarlo pero hay una segunda franja de reflexión que tiene que ver con los recursos directos e indirectos o sea hay una serie de proyectos que a lo mejor pueden conseguir recursos que siempre son necesarios a partir no del pago de una entrada sino por ejemplo al tratarse de una feria de un pequeño canon para los que tienen un stand o de unos sponsors que siempre tienen sus condiciones pero que podrían contribuir con algún dinero para que esa actividad sea por lo menos gestionada en forma profesional por parte de los que contribuyen y trabajan todos los días en esa actividad y un tercer caso que es la economía creativa que cada vez crece más en distintas circunstancias y pongo un ejemplo que me parece interesante que es que Google es la empresa más grande del mundo es la que tiene más clientes y la enorme mayoría de los clientes de Google no pagan nada por hacer una búsqueda o por tener un correo electrónico también es un ejemplo como de máxima pero te somete a una cantidad de publicidad importante y a cambio de eso te deja usar tu email o te deja buscar y encontrar cosas si Google lo hace con esa lógica que se llama freemium o sea hay una serie de cosas que son free y otras cosas premium que te cobran un poquito más la publicidad uno podría encontrar algún modelo no necesariamente para el Estado o para personas que están en una situación social delicada pero sí para pensar proyectos que tengan un componente económico y el otro día hablando con un empresario saqué una cuenta que me dejó congelado el primer espectáculo que ofreció una compañía de teatro que se llama el Silvio Soleil en Córdoba fue una obra que surgía a partir de las canciones de Soda Estéreo era una combinación explosiva porque Silvio Soleil en la magia hecha a personas y Soda Estéreo nos interpelaba a todos los argentinos cortaron algo así como 91.000 entradas 91.000 entradas bueno es un numerazo entonces me fijé cuánto costaban las entradas del Silvio Soleil de esta noche que está dando una función en Córdoba y cuestan alrededor de 4.000 pesos entonces multipliqué 91.000 por 4.000 y me dio 400 millones de pesos de facturación 360 y puede haber habido 10.000 entradas gratis te hago una serie de cuentas y dejemos 300 millones de pesos de facturación del Silvio Soleil en una ciudad que no es Buenos Aires lo que evidentemente habla de que detrás del espectáculo el Silvio Soleil es una compañía muy peculiar que le ha ido muy bien etcétera pero hay 300 millones de pesos de facturación potencial bueno yo no digo que nos transformemos en el Silvio Soleil pero evidentemente hay una economía atrás y les cuento por un segundo la historia del Silvio Soleil que tampoco es que me vuelve la cabeza ni es el grupo ni la estética que más me gusta pero el Silvio Soleil era un malabarista y un acordeonista canadienses se juntaron en una pensión y empezaron a reunir amigos a los que les gustaba la arte cuando fueron muchos dijeron che pidamos un subsidio así montamos una compañía esto fue hace más de 30 años no se llamaba el Silvio Soleil en ese momento entonces el Estado les dijo por supuesto con su habilidad y su visión y su capacidad para detectar promesas futuras les dijo no clásico la respuesta evidente que iba a ser el Estado no, no ustedes no entonces organizaron una marcha de zancudos a lo largo de 75 kilómetros y bueno tuvo un montón de prensa y revirtieron a no al Estado y les dieron un subsidio de 70 mil dólares canadienses que no tengo la menor idea de si están arriba o pero consiguieron la atención del público y les dieron un primer subsidio la compañía empezó a crecer eso fue en 1974 en 1984 facturó su primer millón de dólares y se fue de escala se fue de escala ya nos dejó a todos nosotros acá y a nuestro vino lejísimo pero les quiero contar que hoy facturan 2 mil millones de dólares no hay muchas empresas en el mundo que facturen 2 mil millones de dólares y seguramente de las que facturan esa cifra ninguna está dirigida por un zancudo y un malabarista después se sumó un tercer socio que se llama La Liberté un señor que también venía del mundo de las escénicas y de los silcenses que se hizo tan rico que se fue de vacaciones al espacio esto está espacial entonces digo el siglo Soleil en algún momento dado era alguno de nosotros vinieron a charlar como esta salieron se tomaron una quilmes le pegaron crecieron y sus capitales y pusieron se asociaron con los casinos con los chinos habrá habido 5 mafiosos yo que sé pero sin ir a ese ejemplo del que se compra un Audi me parece que el mundo de la cultura cada vez más se aproxima a lo que se denomina el cuarto sector ustedes han visto que está el sector estatal el sector comercial el tercer sector o sea organizaciones sin fines de lucro y un cuarto sector que el Banco Mundial lo va a incorporar en su conferencia de este año que habla de proyectos que tienen una preocupación cultural una preocupación medioambiental una decisión profunda de temas de género pero construye una economía en la que nadie se hace multimillonario pero todo el mundo puede vivir de su trabajo un estudio de diseño unos arquitectos unos arquitectos que a lo mejor hacen casas con techos verdes si techos verdes y económicamente es un poco más difícil no hay tantos clientes hay que convencerlos hay que seducirlos hay que ganarse esa clientela no te compraste un Mercedes pero vivís de tu trabajo y mientras vivís de tu trabajo haces algo que te parece que está bien entonces en ese cuarto sector yo creo que se ubica mucho de los emprendimientos de la cultura y nosotros tenemos que explorarlo no tenemos que tenerle miedo a ponerle y acá me acerco a la respuesta me tomó unos minutos yo ni sé si respondí pero ustedes saben que Alessandro Varico que es un autor italiano escribió un libro muy conocido que se llama Seda muy breve a todo el mundo le gusta en City otro de sus libros dice que los ríos describen tres veces la distancia que une el punto A con el punto B pero que ahí radica su belleza en esas curvas en las piedras en los movimientos dentro de los ríos no voy a entrar en la parte fluvial porque ahí sí quise hacer la regla pero y por eso haciéndome este eco de Alessandro Varico me demoró un poquito más pero sí creo que todo lo que hacemos vale y vale algo que lo paga o un estado o un sponsor o el stand o la persona que paga la entrada yo muchas veces veo en Córdoba una actividad que cuesta 100 pesos o 200 pesos de entrada los chicos van no quieren entrar porque cuesta 200 pesos pero se toman una cerveza en el bar en el frente que nunca es una y cuesta 200 pesos entonces digo vale menos que unas quilmes la actuación de esta persona el director el escenógrafo sonidista yo y todo lo que estamos acá con lo cual insistiendo en que es importante que el estado garantice la accesión a la cultura para todos los sectores sociales también me parece que tenemos que perder el prejuicio de cobrar por lo que hacemos hoy con Julia fuimos a visitar una artista maravillosa que hace unas obras en cerámica y yo le había contado antes a ella que estaba buscando alguna artesanía antropomorfa entonces Julia un poco para tirarme un gancho le dice al artista ¿y cuánto vale esta? señorita o señora tratando de consolidar una operación bien la gestora que tiene claro y el artista responde ah no sé ¡Era fiesta! ¿está en un estudio? ¿cómo no va a saber ella? ¿quién va a saber? ¿lo vamos a llamar el tipo de cien soleta que nos diga el precio? ah no, no sé cuánto vale ese es un problema estructural que tenemos si fuéramos escribanos dicen ¿cuánto vale? 10.000 dólares esto cuesta 500 pesos 300 pesos la firma 400 aparte si bajamos y vamos al kiosco del lado a comprar como dice yo unas DRF que son unos caramelitos es 20 pesos ¿quién lo sabe? ¡PIP! computadora ¿cómo no vamos a ver cuánto sale la escultura? pero es fundamental ese es uno de los grandes desafíos de nuestro sector también encontrar a lo mejor no un precio pero sí un valor para las cosas que hacemos muchas gracias me voy feliz bueno quería también si les parece abro Elena abro al público la voz está sentada ahí pero sos bueno sí está abierto quieren hacer preguntas acá bien te damos el poder del micrófono yo quería profundizar un poquito las contradicciones que nombró Jasmín sobre el modelo que planteaba Pancho de la colonia de la naranja básicamente pues yo también vengo haciendo cultura hace un montón de tiempo con otra vez estuvimos juntas y con todas las dificultades que tiene gestar cultura en una periferia y siempre reflexionando desde ese lugar ¿qué pasa con todas las otras propuestas teniendo en cuenta esto que vos decías que la cultura es presente que la cultura forma parte de lo cotidiano y es tan vital como el alimento ¿verdad? ¿qué pasa con todas las todas esas presiones culturales como las indígenas como las contraculturales yo como parte de ese sector que tienen que ser tienen que estar y que no son mercantilizables? o sea eso me parecía ¿qué pasa con las que no quieren ser el circo de Soleil? que no quieren ¿sí? ¿ah? yo si no respondo me parece que no corremos yo creo que en estas tres franjas de las que hablábamos antes uno debería encontrar algún recurso silucido me parece que los estados tienen que estar presentes para problemáticas que hacen al ser nacional permitime que me deriva un poquito del tema el 29 de julio es el día de la cultura nacional el día de la cultura nacional celebra paradigmáticamente y debido a la microfilia de los argentinos la muerte de Ricardo Rojas un autor que es escrito ¿verdad? no manejo pero que sí fue uno de los primeros autores que se preocupó por el legado inca en la Argentina y que tiene un componente que a mí me gusta que es una cierta densidad en tiempos medio líquidos y donde todo el mundo quiere ser breve simpático y poder transformar algo en una foto piola de Instagram la reivindicación de las figuras rojas nos habla de algo un poco más espeso ¿viste? y a mí me pasa seguido que alguien dice ay que intenso no como si mi intenso fuera malo a mí me encantan los cafés intensos y intenso y intensidad en general me parece que los temas intensos densos complejos merecen una política pública que los acompañe y en ese sentido los últimos dos gobiernos de la Argentina que parecieron ser los dos modelos a los que nos sometió en la elección un tanto carverza tienen algunas cosas por destacar y muchas por sepultar por cierto por destacar el kirchnerismo se preocupó de que muchos de los espacios contraculturales o paraculturales tuvieran unos recursos que nunca los tuvieron muchos de los colectivos que históricamente fueron discriminados separados perseguidos fueron acompañados esto es un tema que voy a destacar el gobierno siguiente el de Mauricio Macri tiene la particularidad de que abrió concurso muchos de los fondos entonces excluyentemente desde la perspectiva cultural e insistiendo en que podría ser una tesis doctoral de cosas malas que hicieron ambos gobiernos si querría destacar que hay muchas más subvenciones convocatorias y fondos de los que uno se imagina los fondos IBER yo antes de este trabajo espantoso que tengo trabajé en la cooperación internacional dejan cientos de miles de euros entre países que tienen un acuerdo entre tres España Brasil Argentina Argentina Paraguay Uruguay y la gente que los pide es siempre la misma gente que no tiene un Audi pero tiene un coche lindo y Julia puede dar fe de eso cuando trabajamos juntos en la cooperación internacional siempre los presentadores de proyectos seriales son los que se quedan con esos recursos entonces digo una primera respuesta que te diría es che también es tuyo hay que ir a pedirlo programas como Festejar que tiene el Ministerio de Cultura y Nación hay que ir a pedirlo y si no te lo dan y tu proyecto es bueno hay que protestar la marcha de los zancudos te quedó poco más lejos pero o sea eso hay que hacerlo por otro lado discutiendo pensando realizándolo sin mercantilizarlo que además yo no lo condeno hay una serie de términos que habría que desdemonizar hay oportunidades de proyectos económicamente sustentables no hablo haciendo su ley lo dije varias veces no seas malo no me condene porque estos flacos van a durar un montón uno puede pensar un proyecto del cuarto sector un grupo de cinco personas que como indígenas producen una cuestión textil que es valiosísima y que a lo mejor la cambian por poco lo podemos transformar en un elemento que sea medianamente codiciado y que genere algunos recursos más para nuestra comunidad les vamos a pedir que produzcan más les vamos a pedir que produzcan distinto vamos a incidir en las características de su proyecto esto no lo vamos a fordizar no estoy en contra del fordismo de los proyectos culturales tiene que ser una experiencia pero hay una oportunidad para ellos yo creo que si vos tomas una serie de piezas indígenas y las exhibís en arte va pensando en el mundo más banal y más distante que tenemos de lo que es genuina o antropológicamente se entiende por cultura a lo mejor te dará un premio o a lo mejor generás que TN o Clarín destaquen como los indígenas de no sé qué espacio han conseguido un terreno en lo que se supone que es lo más exquisito del arte y la creatividad entonces retomando la idea de hackear yo creo que el hecho de que uno tenga un proyecto históricamente poco institucional no impide que pida un subsidio y que pida un subsidio internacional he visto muchos proyectos de muchos subsidios internacionales destinadas a comunidades que eran comunidades desbeneficiadas y el ejercicio es saber hacerlo y hacerlo bien y ahí me parece que el componente del gestor cultural es el diferencial superador o sea vos tenés una comunidad tenés un proyecto y tenés un gestor que te ayuda que esa idea sea un formulario exitoso un poco de suerte con todos los buenos y malos que pueden tener la palabra exitosa caímos en el formulario ahí está ahí está pero si es necesario para que esas voces que muchas se escuchen es eso es eso es poder ser el vínculo entre los que no logran hacer ese formulario y estar entre los los que hacen esos concursos y esos dijiste el término seriales y también hoy hablábamos de esto de si es industrializar la cultura o es desde una mirada no industrializada y es una mirada desde el emprendedurismo si se quiere por así decirlo digamos para sacar esta también para sacarle todo el velo a lo que es las industrias culturales y por qué pensarlo solamente desde ahí por qué industrializar la cultura pensarla solamente como un recurso sino encararlo también desde otro lugar desde otra alternativa donde es un poco más manual donde no se pierda la esencia de lo artesanal que muchas veces digamos en estas cuestiones masivas y en estas convocatorias simplemente los que más ganan digamos son los que los que lo tienen mucho más aceitado porque entran dentro de todos esos cánones y creo que ahí el rol del gestor es clave para justamente de nuevo que aparezca la palabra hackear y empezar a plantear y traer a esos otros sectores que fueron en algún momento desigualizados y que ahora están de nuevo con un poco de pausa puedan acceder a esos espacios o otras personas que están en estos sectores y que por ahí no se las visibiliza porque también es cierto que uno agarra como una como cierta se empieza como a acostumbrar y dice ah que fácil y como que empezás a completar el formulario pero se te agotan las ideas o vas repitiendo entonces creo que en eso también por eso hablábamos de saquear pero nada yo ahora yo le paso el micrófono acá que había una pregunta yo quería agregar que si el si el si el si el si el solé es exitoso y nosotros hacemos el para joderlos de las 91.000 de entradas como nos van a enganchar 900 y un montón y otra cosa a decir es que estamos en un espacio cultural que es exitoso así no en serio lo quiero decir porque hoy se lo trataba de contar a Pancho en los mail o en los whatsapp que intercambiamos y era muy difícil contarle que esta biblioteca que tiene 100 años que tiene gente joven vital porque uno dice 100 años y la primera vez que ingresé acá me asombró lo que era este auditorio bueno cuando entramos voy a contar esto cuando entramos Pancho me dijo está llena o sea y eso que hoy hacía frío y había poca gente porque es una realidad eso o sea entonces por ahí este es un modelo de gestión muy exitoso bueno hace poco salió el documental en encuentro que a los que no lo vieron lo invito a ver es muy corto y es muy dinámico y es muy real de lo que pasa acá aunque han actuado porque han actuado los que están por allá y decir que bueno que ellos perdonen acá es la parte publicitaria pero ahora me tocaba y digo que por ejemplo la biblioteca tiene empleados que se que a diferencia de muchas otras bibliotecas populares que el estado pone ese dinero acá la biblioteca lo hace con el alquiler de un de minicuotas Ribeiro que seguro que lo saben la mayoría que estuvieron acá porque hubo también mucha hubo ahí hubo zancudos pero hubo hubo pelea y hubo varios usuarios entonces bueno ahí decirlo que que es un modelo exitoso en ese sentido o sea se logró confluir el estado provincial el estado municipal los sponsors los socios porque hay muchísimos socios que aportan hay gente que dona bueno y también hay una comisión directiva y una biblioteca que está abierta a la comunidad porque hablábamos el otro día con Perla y nos contaba antes de esta charla que que ellos lo único que se propusieron es que dos dos no dijeron pero todo el resto estaba abierto a que la comunidad proponga y la comunidad realmente viene y propone y se le da el espacio y bueno entonces nada no está tan lejos los éxitos pueden estar en Cisuzo Leyes pero también están acá en Posadas y bueno ahora sí como para recepcionar y también pensaba en esto que planteaba Flor de la periferia y pensaba que ustedes planteaban a la cultura como un derecho humano y yo adhiero plenamente y me parece que no apareció que como derecho humano como varias puntas que a mí no aparecieron como derecho humano no es solamente que tiene la categoría de derecho humano al ser derecho humano el Estado debe garantizar y me parece que eso no se dijo por un lado y si debe garantizar también debe garantizar la alfabetización del público porque si aprendimos a tomar cerveza Quilmes y a pagarla tenemos que aprender a consumir a usar y apropiarnos de los espacios de arte y ahí me sumo y linkeo con lo que decía Funia yo aprendí en este lugar y en la facultad a mirar cine mi mirada del cine era la familia Ingers no lo digo como chiste lo digo de verdad ese era el formato que yo descubrí acá en este cine con 18 años cuando el 5 creo que viene a la mayoría de los ciclos que hizo el Magunam acá y los anteriores también que no sabía quiénes eran y me alfabetizó la biblioteca y me alfabetizaron todos esos lugares no mercantilizados que dice Flor y me alfabetizaron también todos los grupos independientes que decía Jazz en la periferia y me parece que ese todavía es una deuda pendiente del Estado creo que en cine se está haciendo mucha tarea aunque también hay que decir que ahí hay grises porque no está blanqueado cómo se alfabetiza el público pero sin embargo el parque del conocimiento todos estos años alfabetizó públicos todavía no es lo masivo que nos gustaría todavía no es tan numeroso como nos gustaría pero hoy estamos acá y yo quiero decirles que hay 5 lugares más acá en el centro que proponen cosas y me imagino que debe tener algún tipo de público y si salimos de las 4 avenidas la Murda tiene y también el parque del conocimiento hoy tiene y todos esos espacios con los años yo fui viendo el cierre de salas pero también la influencia de distintos públicos y me parece que está bueno también contarlo como para reforzar esto que decía de el Estado también quien garantiza la producción quien debe garantizar esa recepción del público y la alfabetización nadie nació sabiendo el día 1 de su nacimiento que le iba a gustar cine o teatro aprendimos como a tomar cerveza y me parece que de eso también se tiene que encargar el Estado cuando decimos que es un derecho más parece lo quería decir como como a verla yo pienso que en realidad desde la experiencia que tenemos en la biblioteca como una institución que definimos de la comunidad porque así nació y así la sostenemos creo que hay que hacer una combinación digamos más o menos inteligente entre un Estado que posibilite la continuación de esta porque lo económico empieza a ser problemático y algunas no tienen perspectiva de perfeccionar su trabajo por ejemplo porque no pueden poner bibliotecarias sino recibir el aporte que la municipalidad le da para manejar una biblioteca entonces pienso que en ese sentido el Estado no es que tenga que cubrir este lugar tiene que ayudar a que siga conviviendo como espacio comunitario yo creo que hay que articular un poco estas dos cosas que sea comunitario que sea autónomo tiene una gran ventaja una gran ventaja creativa es una gran ventaja de desburocratización de instituciones yo lo vivo desde haber vivido instituciones del Estado y esta institución en un trabajo de comisión directiva y les digo que el ser una institución con autonomía para que la gente que lo constituye haga la propuesta es realmente muy ventajoso ¿qué tal? yo quería decir una sola cosa que me parece que también que representan el tema de la gratuidad sobre todo en las instituciones que dependen del Estado o eventualmente nosotros como biblioteca popular que recibimos subsidios estatales pero que es ínfimo que somos autospectivos casos paradigmáticos en el parque del conocimiento no es cierto que es gratuito digo esa plata como la que se sostiene eso la paga hasta el tarefero que compra un paquete ponente en el interior porque hay un punto del presupuesto mucho, poco, nada lo que sea que se destina a eso con lo cual todo derecho que va a contratar es una obligación acá el Estado tiene que estar y en ese sentido para que verdaderamente sea un derecho que se cumpla tiene que ser gratuito sobre todo para los sectores más vulnerables que no tienen posibilidad de acceso y que están pagando con sus impuestos el IVA es un impuesto que va digamos que se participa y tiene que ver con el funcionamiento financiero del Estado digamos administrativo financiero del Estado se paga pagamos todos o sea en un punto no es cierto que sea gratuito me parece que también hay que desterrar un poco esa idea porque si no queda como que nadie paga eso y así y incluso la gente que nunca puso un pie en el parque del conocimiento está pagando acá Cristian quizás sea un elemento muy dramático muy marginado pero desde que se planteó el tema de la gratuidad o del relacionamiento me viene rondando la idea de otras formas que quizás sean difíciles de implementar en términos administrativos o de la burocracia del Estado pero a mí me parece muy interesante la idea de la gorra la idea de que cada uno pague lo que puede digamos en vez de tener o la gratuidad absoluta o un 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 umbral de entrada que se puede acceder o no y que la gente adentro se encuentra afuera más allá de que como cosa instrumental lo pienso como principio como principio de solidaridad decir bueno aquello que podemos pagar lo que realmente vale un 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 y hacerla gratuitamente en función de donaciones si ponemos una distancia y el que puede o sea y realmente se generan vínculos de solidaridad muy interesantes como principio y esto no quiere decir dejar de lado la obligación del Estado pero empezar a pensar estos mecanismos de solidaridad en esto de cómo barcamos juntos si alguien tiene que ponerse de afuera esto vale tanto o es el mismo asunto y acá no sé si los invitados me pueden ayudar que me acordaba del modelo de Brasil que había implementado Lula que tenían los trabajadores tenían así como les daban bonos muchos empleados de la provincia o de la municipalidad te dan un bono para comprar mercadería te daban un bono para utilizarlo en cultura y digo ese también es un modelo re interesante que no sé si acá lo hemos podido aplicar pero en Buenos Aires hay un modelo de canasta cultural que sí tiene el valor estaba pensando exactamente lo mismo que las personas cuentan con una cantidad limitada de posibilidad de inversión o sea cuando te compras un disco o accedes al cine definís un poco cómo lo hipertís pero yo creo que hay dos o tres reflexiones sobre lo que la primera tiene que ver con que muchas veces la presencia del Estado como garantizador de la cultura que es algo fundamental después se ve atravesada por personas en el medio que destinan recursos en uno u otro sector en beneficio de uno o del otro y eso no deja de ser una maniobra delicada que nosotros la percibimos y que a veces nos preocupa y que termine beneficiando a ámbitos de uno u otro espacio de manera distinta este es un tema complejo y que merece también un debate de segunda generación sobre cómo la garantía del acceso a la cultura que es lo primero que puse sobre la mesa a veces está mediada por otro tipo de intereses un capítulo conectado con eso son algunos trabajadores de la orquesta sinfónica del Teatro Nacional de Cervantes cuyos ingresos son relativamente razonables probablemente por encima de la media de la Argentina y sus condiciones laborales son enormemente complejas solo toco si viajo en business porque yo o sea a tu sueldo te lo está pagando te hace reflexión personas que tienen muy escasos recursos normalmente acceden poco a los bienes culturales si vos analizás la composición de los asistentes al Museo Nacional de Bellas Artes es gratuito es el mejor museo del país es fantástico tiene programación bárbaro y un nuevo director que accedió a ese cargo por concurso y vos decís y la verdad es que la población que asiste al Museo Nacional de Bellas Artes ubicado en Recoleta en la Universidad en Malva tiene un poder anticipivo muy diferente de quienes los solventan que son la totalidad de los argentinos que probablemente nunca puedan viajar a Buenos Aires ahí están estas dicotomías y estas inconsistencias que uno debería plantearse revertirlas modificarlas generar no sé otro tipo de cambio y por último yo creo que condiciones razonables de comercio para emprendimientos creativos razonables deberían empezar de a poco a encontrar una cantidad razonable de clientes prosumidores los llamamos museos pero nosotros cuando elegimos un cuaderno un celular cuando vemos la composición de nuestro gasto cultural no siempre somos conscientes de lo que estamos haciendo en Córdoba algunas personas muchas tienen previsión por cable o una conectividad que es relativamente cara lo anoto en tu gasto cultural y después digo bueno vos pagaste dos mil pesos por mes durante un año que son veinticuatro mil pesos de acceso al cable que está muy bien incluye Netflix que alegría pudiste ver la nueva de FreddaSinks ¿cuánto gastaste en libros? ¿cuánto gastaste en teatro independiente? y vos vas a notar que la persona que gastó veinticuatro mil pesos entre cable y acceso a internet que está bien que le permite trabajar tiene una serie de componentes más complejos a lo mejor no gastó doscientos cuarenta pesos promedio población por año en teatro independiente y esa es una reflexión que uno debería medir o que el Estado también debería modificar digamos cada mil pesos invertidos en un cable vas a tener o te vamos a dar cien pesos para que lo das al teatro o sea la presencia del Estado como garante es el piso de 1948 esta parte pero una segunda presencia del Estado es modificar las reglas del juego ¿cuánto gastan los argentinos en cable? N millones de dólares bueno nosotros vamos a hacer y así nacieron muchas leyes buenas como la que financia el Instituto Nacional de Teatro como la que financia el Inca vamos a hacer que del total que invierten los argentinos en un cable un pedazo el 1% va a estar destinado a creaciones audiovisuales de jóvenes que representen problemáticas en comunidades de beneficiar en materia de género en materia de identidad pero eso también es una exigencia que tenemos nosotros también que plantearnos ¿no? Sí, justamente eso era lo que ¿cómo se hace justamente con ese tema? ¿cómo se hace para buscar a la gente para que aprenda que la cultura se paga? ¿qué vale para dar una entrada al cine que vale para dar una entrada al teatro que se merece ¿cómo se hace para diseñar a la gente que corresponde que pague una entrada? Comenzar a... Necesitamos décadas y décadas y décadas de gestión No, me parece que digamos Muchas veces pasa eso que vos decís cobran la entrada que pasa en el comparto de conocimiento si cobran la entrada la gente no va porque ahí cobran la entrada y si está aquí ahí no lo vuelvo porque está en la entrada entonces ¿cuál es el parámetro para decir a ver ¿cómo le educás que ese espectáculo no vale o qué es lo más gratis? Bueno, a mí tiene que ver con esta cuestión de está bien tenemos el derecho a la cultura pero si no lo sabemos usar o sabemos que tenemos ese derecho o esas obligaciones de nuevo estaría casi que no sirviéndonos ese derecho porque no sabemos que lo tenemos entonces me parece que pasa lo mismo con esa instancia digamos no es gratis sino que hay todo un estado ahí que el estado lo componen personas viendo o propiciando eso para que suceda tratando de propiciar o tratando de materializarlo a ver vos decías hoy o nombrabas esto de en vez de ir o de consumir Netflix o de consumir otras cosas que estén consumir otro tipo de productos culturales pero si no sabemos que esos productos existen y si no está propiciado el espacio para que esos productos estén visibles es imposible es imposible que empiecen a competir entonces creo que también ahí de nuevo voy a traerlo para el lado de la gestión digamos es un desafío también ver cómo generamos esos vínculos y esos puentes para que esos productos para que esas personas que están atrás de esos productos puedan llegar a un lugar donde se puedan conocerlos donde se puedan consumirlos me parece que y ahí está de nuevo este desafío del gestor de hacer ese vínculo y ese puente para que esas personas digamos que están trabajando desde el sector de la cultura sean visibles y la gente lo pueda pagar tenga la opción o de pagarlo de consumirlo de elegirlo tenga la opción de elegir y me parece que ese es un gran desafío de la gestión cultural digamos incluso lo que decía Marina que alfabetizar por ahí también tiene que ver con no sé Pancho yo quería contar porque vos me lo habías propuesto y me gusta que tiene el cuento cosas que salieron mal cuando asumí como Secretario de Cultura digo che de la vidriera de una librería el 10% tiene que ser de autores de Córdoba entonces la gente dijo no pero cómo y propongo así como está la cuota de pantalla que me parece una medida muy importante porque el consumo de cine argentino ha crecido exponencialmente de forma muy significativa y la calidad del cine argentino se ha visto modificada es muy difícil que no podamos comentar alguna película argentina ahora y la generación que nos antecedió pensaba que el cine argentino era malo y que se escuchaba mal eso es una conquista que tiene que ver con una serie de normas mejor desarrolladas entonces yo digo bueno yo propongo que el 10% de la vidriera de la librería sean para autores de Córdoba y que antes de cada película argentina o sea no hay contación solo de las argentinas den un corto de Córdoba uno de los más grandes fracasos de mi carrera como gestor cultural me sacaron cagando al borde de la violencia física entonces les digo a los libreros que son amigos míos digo pero si en tu vida tenés más del 10% de autores de Córdoba sí pero no quiero que vos lo regules cuando el papel del Estado es intentar regular esas condiciones y esas ecuaciones con lo cual ahí hay toda una cultura por modificar o a mí me faltó maña pero esa me salió muy mal siendo que era una idea que me parecía muy necesaria porque así como aprendimos a ver cine argentino yo estoy seguro que hay un cine misionero y un cine cordobés que viene creciendo muy aceleradamente que lo que necesita es que le hagamos un huequito y tal vez hay además de que el Inca financia y Fomente y Broca los cines comerciales tienen que destinar un pedacito mínimo a que nos podamos ver a nosotros mismos sí, sí lo destina no, Jazz y vos no querés contar el fracaso siempre hay varios pero también desde ese lugar de la gestión que te contaba también habíamos ganado como grupo una beca del Fondo Nacional de las Artes ganaron una beca y esta cuestión del ABC del gestor de ser consciente del territorio de ser consciente del contexto de saber si eso es propicio para esa determinada población a través de las interpretaciones de un análisis que uno puede tener y cómo cuando uno tiene todas esas fichas acomodadas inclusive así uno tiene el fracaso a disposición por factores que por ahí o los contempló o no sabía que podían reaccionar de esa manera y también está de nuevo esa función del gestor de saber cómo hacer para que no te digan no o de si fue el rechazo cuando lo propusiste desde la vidriera y ya lo estaban haciendo cómo agilizar o cómo dar vuelta o hackear o dar vuelta a la página para que o cinturear o cinturear o cinturear como para que eso sea digamos tenga otro resultado como error bueno eso en particular una beca que claro pero ahí me parecía súper interesante porque un poco también limpiado o se vinculaba con lo que ella decía que era un trabajo por lo que conocí ese trabajo era un trabajo que tenía que ver con lo local con lo nuestro con revalorizar las comunidades tenía mucho que vos decías eso es un proyecto ganador y parecía que lo fue que para una institución era un proyecto es un proyecto ganador porque se intentó ganó se presentaron las bendiciones y todo pero no tuvo los resultados que se hubieran querido digamos y que estaban dentro del proyecto digamos a modo de error digamos es eso digamos uno puede institucionalmente y formalmente cumplir todos los requisitos pero te está faltando el factor clave que es la respuesta del público o el resultado específico que no era lo planeado y que y eso es económico eso es porque la torta se le parte solamente para producir y no para pregunto no eso son errores no para consumir yo lo cito como un error de gestión digamos como en esta cuestión de blanquear o sacar los trapitos de la gestión esto de por más de que uno tenga un manual o que tenga así las cuestiones básicas de cómo proceder de cómo hacer y demás siempre hay pequeñas dificultades o pequeños factores que pueden modificar o alterar totalmente tu resultado digamos y más en lo que tiene que ver en materia social en materia cultural digamos eso está empapado por tantas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta digamos que nos pasa nos pasa digamos y son experiencias que obviamente uno trata de ir reformulándolas replanteando para ir mejorando y para ver cuáles son las mejores formas de llegar a eso que uno entiende como aportar a un a un cambio a una modificación de la cultura a una modificación del uso de alguna cuestión o del conocimiento o el concepto acerca de de una cuestión particular y bueno y acá que cerro puede cerrar no y acá también destacar que Jasmín llegó adelante un proyecto que para mí fue muy exitoso que fue todo el proyecto de los muros de los muros de Horacio Quiroga que no lo dijimos y fue un proyecto que bueno que hoy todavía lo pueden ver y tuvo toda una parte también virtual de Transmedia que logró trascender o sea es como que logró mezclar lo 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 analógico que era la pared y logró llegar ese muro también a lo a las redes sociales y también rescatar un autor que es misionero o así bueno en realidad es muy guardo pero Horacio Quiroga que lo lo tenemos como un referente y lo desacartonó también entonces creo que también ese es un proyecto mega exitoso para nombrar que también fue financiado y todo por Nación pero me gustaba que cuentes un poco este que era un fracaso porque a veces los fracasos nos hacen ver como personas o como que nos pasa como que hoy están acá sentados pero no es que siempre fue un lecho de rosas ni es un lecho de rosas el día es un desafío bueno eso la parte de las espinas sí la parte de las bueno y bueno y Pancho en realidad viene de que el otro día le contaba recién hace un día que estábamos mucho juntos pero esto no pasa nunca y claro y le contaba que de ver que le hacían le hacían intervenciones artísticas porque como es secretaria de cultura le hacían intervenciones artísticas con su nombre bueno y demás y nada ahora parece que se acostumbró o acá por lo menos dice que se acostumbró bueno agradecerles que estén acá a ustedes como público que a veces el tema de la gestión cultural parece un tema súper específico pero que me parece hermoso que haya gente que con frío con todo esté acá sentada al calor de los rescoldos y entregarles un pequeño presente que esta vez nos auspicia Espacio Base tenemos sentado ahí a Williams y acá sentada otra persona de Espacio Base y por eso hay esto si quieren abrir son obras y emprendimientos de emisiones así que pueden ver bueno al final está Arte Fímera así que y también hay libros de RGC emisiones que después les voy a traerlo pero también aplausos